Hola, Míster. Empate a uno. ¿Qué sensación te deja? ¿Crees que es un buen empate? Sí. Sabemos el escenario en el que nos enfrentábamos hoy, contra el rival que jugábamos, con un potencial ofensivo bastante grande, como se ha visto reflejado en el campo. Y por eso siempre creo que es un buen empate fuera, aunque no es nuestra intención salir al empate de los partidos. Se ha visto durante los primeros minutos que hemos intentado buscar la portería contraria, pero bueno, como ha sucedido el acontecimiento durante el partido, sobre todo en la recta final, estoy contento con el empate y sobre todo con el esfuerzo de mis jugadores. ¿Cristian? ¿Cómo valora la expulsión por el baño? Bueno, no lo sé. Creo que es una acción interpretativa, según la intensidad del golpeo, creo que es una situación en la que el VAR no debería de entrar. Es mi opinión. No tengo tanto conocimiento para saber si es así o no. Creo que ha interpretado al árbitro que no ha sido con tanta fuerza. Creemos que no ha sido con tanta fuerza, pero bueno. Si lo han visto ellos, claro, desde donde lo ven, pues estupendo. A seguir. ¿Has visto el Elche en el tramo final? Ahí tuvo varias ocasiones claras. ¿Veías peligrar el resultado? Sí, claro. Contra un equipo como el Elche, que ya no ha ganado la primera vuelta con bastante menos de lo que ha mostrado hoy. Siempre hay que estar alerta. Está claro que han tenido ocasiones claras, sobre todo en segunda jugada, porque pienso que el equipo ha defendido hoy muchísimo mejor el área. Nos hemos visto sometidos en cierto momento y hemos sabido sufrir juntos. Y sobre todo, el partido se ha dado en base a lo que queríamos, un poco, de que se abriese al final. Y en ese tramo final, en los últimos 15 o 20 minutos, pensamos que podíamos hacer daño al contraataque, como creo que en alguna ocasión lo hemos tenido. Y sobre todo, no hemos estado acertados en el último pase. Hubo situaciones claras para, incluso en su periodo numérica, para hacer más daño del que hemos hecho en la recta final. Pero a pesar de eso, estoy contento con mi futbolista hoy.